Hola amigos, hoy os quiero hablar del centro del campo de Uruguay. Comenzamos. Lo primero que tengo que decir es que de nuevo os agradezco el recibimiento que le habéis dado al segundo vídeo sobre Uruguay, el que le hemos dedicado a su delantera. Ya he hecho una lista de reproducción donde vais a encontrar la previa original que hicimos de Uruguay, este otro vídeo de la delantera y por supuesto también va a estar esta edición. Si sigue teniendo estos números y seguís dándole al me gusta y comentando cómo estáis haciendo con estos vídeos, vamos a traer mucho más contenido de Uruguay para esta Copa del Mundo porque al final yo hago esto para que lo disfrutéis y para que entre todos lo pasemos bien con lo que más nos gusta que es el fútbol. Además Uruguay como siempre digo es un país hermano al que yo siempre le deseo todo lo mejor y bueno yo evidentemente voy con España, soy español pero en el momento en el que España falle voy y siempre fui con los equipos que hablan esta lengua maravillosa. Por lo tanto aquí vamos a estar con mucho contenido para Uruguay. Bien, lo que tengo para esta edición es un análisis profundo sobre lo que tiene Uruguay en el centro del campo, entendiendo el centro del campo como los centrocampistas más puros y aquellos también que juegan en banda y que pueden tener otro tipo de progresión. Vamos a ir a la pizarra, vamos a analizar exactamente lo que puede poner sobre el terreno de juego Diego Alonso, posición por posición, jugador por jugador y luego vamos a plantear cómo podría ser ese centro del campo para el partido inaugural contra Corea del Sur. Como veo que os gusta mucho Uruguay, he estado viendo partidos de Corea del Sur, me he estado informando, ya sé más o menos cómo van a jugar y bueno vamos a poner un poquito las piezas sobre la pizarra. Os voy a contar lo que puede más o menos terminar ocurriendo. Ya os digo que Diego Alonso ha hecho una convocatoria muy interesante con muchos ingredientes diferentes entre ellos para momentos diferentes, para partidos donde tengas que enfrentarte a un equipo que se cierre un poquito más o un equipo que sea más dominador desde la pelota. Pero una cosa sí que me gustaría resaltar y es que la verdad Uruguay tiene una variedad de jugadores muy interesante. Tienes todo tipo de perfiles en banda, todo tipo de perfiles en ese doble pivote. Yo, como sabéis, apuesto porque Diego Alonso juegue con un 4-4-2 que luego vaya modificando. Pero bueno, vamos a la pizarra y os voy a mostrar exactamente lo que puede poner Uruguay sobre el terreno de juego. Bien, esto que estáis viendo en la pizarra con algunas líneas más que de costumbre que ahora explicaré es la convocatoria de Uruguay con lo que yo creo que va a jugar en portería que es Rochet, la línea defensiva que yo creo que va a ser titular que es Olivera, Jiménez, Coates y Varela. Si queréis un vídeo sobre la defensa pedidlo, insisto, y vendrá. Luego todos los jugadores que hay en ese centro del campo y la punta de ataque que ya expliqué, la que yo creo que va a ser titular con Cavani y Darwin Núñez. Vamos a empezar primero por la banda izquierda para ir en orden. Veréis que he puesto más líneas en el terreno de juego de las que son costumbre y es que me va a servir para explicaros la distribución de espacios entre los diferentes jugadores que juegan naturalmente en una misma posición dentro de este esquema pero que luego su progresión, su área de influencia no tiene nada que ver. Y el caso de la izquierda yo creo que es paradigmático. Tenemos un jugador como es Nico de la Cruz que a mí me encanta. Yo he visto muchísimos partidos de River solo por ver a de la Cruz. Me parece que es un jugador que tiene mucho que dar a esta selección puesto que es vertical, incisivo, técnicamente muy bien dotado. No es un velocista digamos a 50 metros pero en 3, 4, 5 tiene una arrancada muy poderosa que si te pilla mal parado te puede sacar directamente la cintura. Yo de hecho en el vídeo original lo daba titular porque me parece que para jugar en esa posición de banda en un 4-4-2 tiene si queréis más números o más herramientas de serie que los otros dos que vamos a analizar. La progresión de Nico de la Cruz es un aspecto muy importante. Nico de la Cruz es un jugador que necesita encontrar espacios para verticalizar donde el juego digamos que se quede muy estanco, haya pases horizontales y muy cerquita. Vamos a perder mucho de Nico de la Cruz. Además es un jugador que puede jugar perfectamente muy metido para dentro pero también sabe venir por aquí hacia afuera. Así que Nico de la Cruz nos puede manejar los dos perfiles si bien creo que en una distribución de los espacios de Uruguay ideal debería estar más cerrado porque por atrás va a venir Olivera que sí que es un lateral que se sitúa más abierto. Yo además he sido abonado del Getafe muchos años y he visto mucho a Olivera. Sé lo que puede dar, sé el pedazo de jugador que es y la capacidad que tiene para recorrer la banda una y otra vez. Por lo tanto la amplitud por el sector izquierdo está garantizada tanto si juega Olivera como si juega Viña pero sobre todo si juega Olivera que es un jugador que me gusta mucho pero insisto de la defensa hablaremos si queréis en otro vídeo. Después tenemos a Facu Torres. Facu Torres es un jugador extraño, raro, no sé muy bien cómo definirlo. Lo que le he visto le he visto en la MLS lo cual es un baremo complejo a la hora de analizar la verdadera calidad de un jugador porque la MLS es una liga puramente física y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Te demuestra que es un jugador que está a un buen punto físico donde su calidad es diferencial en esa liga pero claro luego fuera de ahí está por verse. Facu Torres es un jugador zurdo, es un jugador que seguramente habitaría muy bien estas posiciones por detrás de un punta pero yo lo que le he visto jugar es más o por izquierda o incluso en punta en la MLS que insisto no es un baremo completamente objetivo. No es lo mismo jugar de delantero en la MLS que jugar en la liga italiana, en la liga inglesa, en la liga española. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta pero técnicamente es un jugador muy bien dotado. Es justamente vertical, no es simplemente que lo único que sepa hacer con la pelota es agarrarla y tirar hacia arriba. No, es un jugador insisto muy técnico con un buen arranque diferente a de la cruz porque de la cruz al final tiene otra progresión. Facu Torres en este sentido lo que te puede aportar es un poquito más de progresión hacia acá por este sector con Olivera por ejemplo doblándolo a su espalda pero me parece que no es interesante abrirlo demasiado. Yo la verdad que a Facu Torres le pondría más hacia la esquinita del área y luego que ya él elija. Creo que su progresión ideal es más hacia afuera pero también lo puede hacer hacia adentro. Después pondremos la defensa y todo el esquema de Corea y veremos exactamente lo que os quiero decir. Por último está de Arrascaeta, jugador sensacional. La verdad me gusta mucho verlo. He visto toda la Copa Libertadores de Flamengo y he disfrutado muchísimo con él porque es un jugador de los que ya no hay muchos, es un jugador de esta parte del campo, es un jugador que te filtra pelotas, que te pone a jugar a todo el equipo, división de juego, mucha técnica individual, no tiene mal físico para la posición que ocupa y bueno como ya expliqué en el vídeo anterior, él en Flamengo juega por delante con una pareja que se puede equiparar a Darwin Núñez y a Cavani que son Gabigol y Pedro. Por lo tanto muy metido hacia adentro puede funcionar bien. En banda puede funcionar perfectamente pero donde tengamos a de Arrascaeta teniendo que hacer retornos para cubrir este carril y perder todos estos metros de altura vamos a perder mucho de lo que de Arrascaeta puede dar. Yo creo que cuanto más cercano a la frontal del área mejor jugador es y más interesante es para Uruguay. Por lo tanto yo creo que de la cruz y de Arrascaeta parten de un nivel superior a Facu Torres, está por ver lo que puede dar el jugador de Orlando, pero yo creo que la elección entre ambos va a ser el momento físico y el momento mental anímico que estén pasando y luego además el rival al que te quieras enfrentar. Si es un rival que te espera mucho más atrás quizá te interesa más de Arrascaeta para filtrar ese balón, para atraer contrarios, tirar alguna pared, mientras que de la cruz a lo mejor te interesa en un contexto más de transiciones, más de esa puntita de velocidad que creo que tiene por encima de Arrascaeta, pero vamos son para mí dos jugadores de un muy buen nivel y que bueno sus carreras han sido no convencionales digamos porque no son jugadores que estén jugando en Europa pero por nivel podrían hacerlo de sobra porque son dos muy buenos jugadores. Después en la banda derecha aquí hay de todo. En la banda izquierda los jugadores yo creo que se parecen un poquito más que en la derecha. En primer lugar tenemos a Canovio que como veis lo he situado muy abierto. Canovio es un extremo, es un jugador que también en algún punto te puede jugar en punta porque tiene esa ruptura. Es un jugador con unos desmarques a la espalda de la defensa brutales. Yo también lo he visto mucho en esta copa libertadores con Atlético Paranaense y la verdad que cuando ha jugado creo que ha aportado mucho al equipo. Es la verdad un jugador que creo que en este esquema de Uruguay puede aportar profundidad por esta banda derecha pero también este desmarque de afuera hacia adentro y terminar en el segundo palo. También lo tiene Canovio que es un jugador que además tiene gol muy interesante. Después está Pelistri o Pelistri como se pronuncia. Yo creo que es Pelistri pero bueno que me disculpe. Es un jugador que da gusto verlo. Lo poco que fui capaz de verlo la temporada pasada en el Alavés yo lo disfruté. Es un jugador que yo ya sí venía siguiendo de antes. Veloz, un conductor, una gozada ver jugar a Facu Pelistri y me parece que de los tres es si queréis el que mejor le viene al 4-4-2 de Diego Alonso. Curiosamente por Valverde que ahora explicaré. Es un jugador que no sólo te puede ganar altura por este sector sino que encima tiene una diagonal poderosísima. Es veloz. Es además veloz en corto y en largo. Tiene una gran técnica individual y en cuanto que afine la puntería con un disparo desde fuera del área estamos hablando de un jugador de un nivel muy alto. El jugador del Manchester United. Pero dicho esto a mí me cuesta mucho ver un escenario donde Valverde no vaya a ser titular en esta selección. Me parece que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Fede Valverde. No de Uruguay, no de Sudamérica, no de la Copa del Mundo. No, no, no. Uno de los mejores centrocampistas que uno puede encontrar. El asunto con Fede Valverde es el siguiente. Yo creo que es el mejor centrocampista que tiene Uruguay tanto para formar parte de la parte ofensiva de ese doble pivote que va a tener en el medio como para jugar en la derecha. Y yo creo que para este contexto Valverde tiene que jugar en la banda derecha. No sólo es un jugador que ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo en compostura, en visión de juego, en pase, sino que además tiene un cañón en la pierna. Pero lo que a mí más me gusta de Fede Valverde, lo que yo he visto verdaderamente que ha progresado durante su carrera, es la mentalidad. Al fútbol se juega con la cabeza, se juega con los pies y se juega con el cuerpo. Pero los jugadores inteligentes tienen mucho camino andado. Y lo que hay que reconocerle a Valverde es que es un jugador que ha sabido progresar, ha sabido esperar. Tiene una mentalidad de hierro. Es así. Muchos jugadores con la calidad individual que tiene Valverde no corren para atrás ni aunque caigan, no sé, camiones de la grada. Y Fede Valverde se pasa el partido corriendo. Trabaja para el equipo, mete la pierna larga, no importa el partido. A mí es un jugador que me encanta. Yo la verdad que estoy muy contento con que juegue en el Real Madrid, que es mi equipo, y no veo manera de que no fuera titular en esta selección. Por lo tanto, yo creo que en banda derecha no hay discusión y va a jugar Valverde, que es un jugador que te va a ocupar todo este carril, pero luego además lo suyo es que termina la jugada en la frontal del área, no que se quede por fuera. Puede poner algún balón desde aquí, pero Fede Valverde va a ser muy peligroso en esta Copa del Mundo con el nivel de confianza que tiene, con el nivel de selección que hay desde la frontal del área. Y digo lo que dije en la previa, en el primer vídeo que hice. No quiero ver un partido de Uruguay sin 6, 7, 8 tiros de Valverde desde fuera del área. Lo tiene que intentar porque alguno va a entrar seguro. Después, y por último, para repasar lo que tiene Diego Alonso en este centro del campo, hay que señalar que para mí en ese 4-4-2 la parte central, ese binomio si queréis del medio, se debe distinguir entre jugadores que sean capaces de jugar un pelín más adelante y luego la parte más defensiva de ese binomio. Ese es el único pero que yo creo que tiene esta lista. Bentancur es el único jugador que juega naturalmente un poquito más adelantado. Bentancur es un jugador con mucho talento, con mucha compostura. Físicamente es un toro Bentancur. Yo lo llevo viendo muchísimos años, lo vi en Boca, lo he visto en la Juve, ahora en los Spurs y a mí me parece que es un jugador que todavía tiene mucho que demostrar, todavía tiene mucho para dar y es un jugador que efectivamente puede jugar un poquito más atrás, tiene ese sentido táctico, pero a mí me gusta más hacia adelante. Y donde falte Bentancur, donde hay una lesión, donde hay una sanción, eso yo creo que llevaría a Valverde al medio, porque Torreira no es este jugador, Vecino no es ese jugador y Ugarte tampoco. Torreira, Ugarte y Vecino son jugadores más defensivos cada uno en su estilo. Torreira es un jugador de mucho más recorrido, de presionar hacia adelante en su mejor versión. Ugarte es un jugador más clásico dentro de esa posición y Vecino es un jugador que a mí me encanta. Es un jugador muy aseado con la pelota, buena distribución, sabe además ir hacia atrás, sabe cubrir los espacios de los laterales cuando están muy arriba. En fin, a mí Vecino la verdad que me parece que es un jugador totalmente diferencial y siempre he tenido la sensación de que si en vez de llamarse Matías Vecino se llamara Matías Vecino y hubiera nacido en Río de Janeiro, se hubiera pagado 80 millones de euros por él. Pero se llama Matías Vecino y es uruguayo, es exactamente así. Pero en esta posición no hay muchos jugadores como él. A mí me gusta muchísimo y sobre todo me gustó mucho en el Inter. Ahora en la Lazio no he tenido la oportunidad de verle tanto, pero sobre todo en el Inter me gustó muchísimo. Entonces esto es un poco lo que tiene Uruguay. Ahora voy a sacar a Corea. Voy a poner a los coreanos, voy a ver un poquito cuál es la disposición que yo creo que va a elegir Paulo Bento, que es el seleccionador portugués de Corea del Sur. Y en función de eso voy a armar el centro del campo que yo creo que debería poner Uruguay y os voy a explicar el por qué. Qué es lo que creo yo que se debe buscar ante un equipo de esa estructura y de esa idea de juego que tiene Corea. Bien, esto que veis aquí en rojo, en este rojo intenso que han escogido para la camiseta de este año es Corea del Sur. Como veréis muchos de los jugadores que componen la selección comparten apellido y yo me abstengo de pronunciar los nombres porque son la verdad muy complicados. He escogido poneros en el letrero lo que pone en la camiseta y es mucho más sencillo. A destacar tienen un portero veterano, un portero sobrio, un portero serio, que yo creo que es uno de los principales ingredientes que tienes que tener. El número 4, Kim, juega en el Nápoles. Yo lo he venido siguiendo en este poquito de Serie A que hemos visto en la Champions y es un central, la verdad, a tener en cuenta. El número 18 es Kangin Lee, que juega en el Mallorca, que a mí me encanta Kangin Lee. Me parece que es un jugador que en un futuro va a ser muy, 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 muy importante. Ya fue subcampeón del mundo sub-20 con Corea en 2019 y ahora en el Mallorca se está saliendo. Luego tenemos a Wan Chi Wang, creo que se dice así. El nombre es el jugador del Wolverhampton en Inglaterra. Es un extremo que puede jugar de delantero también. Yo lo he visto en esos dos roles. Es un jugador que no tiene quizá tanto gol, pero es muy veloz al espacio. Técnicamente está bien dotado. El número 16, Wang, que es un delantero más clásico, ¿verdad? Y luego, bueno, Heung-Min Song, que no necesita presentación ninguna. Capitán, buque insignia, mejor jugador de la historia de su país, yo creo, sin lugar a dudas. Y, bueno, por último, señalar el doble pivote donde están Song y Wang. Song es la parte más defensiva del binomio, un pivote más clásico, mientras que Wang se suelta un poquito más. Corea es un equipo muy peligroso. Las cosas como son. Les he estado viendo algunos partidos. Le ganaron a Chile, empataron contra Paraguay. Yo he visto con especial atención el partido que jugaron contra Camerún, que le ganaron a Camerún porque el portero de Camerún cometió un fallo tremendo, pero tremendo. Pero bueno, es un equipo contragolpeador. Es un equipo vertical. No te quiere dominar desde la pelota. No tiene grandes estilistas en ese centro del campo. La sala de máquinas no es una fábrica de producir fútbol, pero sí que tiene jugadores que donde les dejes espacio para conducir, tiempo para pensar, te van a machacar. Porque Kang In Lee, ya os digo, es un jugador técnicamente muy bien dotado, tiene mucha visión de juego y además se está acostumbrando en el Mallorca a jugar al contragolpe de manera, la verdad, clínica. Y luego tienes a Heo Min Son. Yo creo que son además un bloque muy compacto. Los coreanos son duros. Quizá no se demuestren como jugadores muy individualistas y eso en algún punto les pese porque no terminan de definir, porque no terminan de tener esa sangre caliente, ¿no? Pero son un bloque. No te van a negar un retorno. Van todos y vuelven todos. Son una unidad militar y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Están todos cortados por la misma tijera y no es un comentario despectivo. Es que la selección se construye así. No se niega el trabajo. Se asume la responsabilidad. Es un equipo, la verdad, que desde el punto de vista industrial es muy bello de ver porque todos hacen lo que tienen que hacer. Es difícil que luego un coreano te enganche y te haga, bueno, pues una elástica o te saque algo que no te esperas, ¿no? Te saque ese pase que nadie ha visto. Ese es el punto que todavía yo creo que no consiguen. Pero todos los automatismos, sale el 3 en ataque, el 6 se queda, se queda el 3, entonces el 11 se queda abierto y el 3 pasa por dentro. Todas esas cosas, el ABC del fútbol lo hacen, vamos, de cabeza. Y es un equipo muy peligroso. Ahora, lo que tiene que hacer Uruguay es no adaptarse a Corea. Uruguay tiene que ser Uruguay. ¿Qué significa eso para con el centro del campo? Que yo creo que de Arrascaeta es titular, yo creo que Vecino es titular, yo creo que Bentancur es titular, evidentemente hablando de momentos donde todo está igual, donde no hay un bajón de forma, donde no hay una lesión, donde no hay una sanción. Ojo con eso. Y Valverde también. ¿Cuál es la apuesta que tiene que hacer, creo yo, en ataque Uruguay? Porque el guión del partido es ese. El guión del partido es Uruguay lo tiene que ganar y para Corea del Sur, un empate contra Uruguay en el partido inaugural de la Copa del Mundo es un gran resultado. Las cosas como son. Bien, lo que yo haría sería, en primer lugar, poner a Jiménez y a Coates, insisto, haremos el vídeo sobre la defensa muy encima de de Wang, que es un 9 clásico, es un 9 que te puede ganar por arriba algunos balones, en fin. Podemos ver carreras de Heung-Min Son al espacio con alguna prolongación de Wang, pero bueno, con vecino muy retrasado. Coates, que es un jugador que por arriba va muy bien y Jiménez, que cubra un poquito la espalda, creo que se puede ir bien. Dentro del eje ofensivo del equipo, yo creo que lo que se tiene que proponer es un partido donde Cavani tiene mucho protagonismo. Cavani tiene que tratar de fijar a los centrales, un punto absolutamente fundamental que ya hemos remarcado en otros vídeos, ¿verdad? Esta es la zona de Cavani, va a ser un partido, quizá lo voy a poner así un poco más con relleno para que se vea mejor. Esta es la zona de Cavani, esta es la zona para fijar a los centrales. ¿Qué quiere decir fijar a los centrales? ¿Pegarse con ellos irse a dar cuadazos? No. Fijar a los centrales significa que seguramente Kim y Kwon saben perfectísimamente quién es Edinson Cavani y se le van a ir los ojos hacia él, porque es Cavani. Entonces, eso lo tiene que aprovechar muy bien el jugador del Valencia para tratar de dejar espacios. Es un partido feo para él, es un partido que no va a ser quizá el que recuerde cuando se acabe su carrera, pero yo creo que lo que tiene que hacer es, si la pelota va de Betancur a Rascaeta, Cavani hacia el otro palo. Y entonces, al tratar de ir hacia el otro palo, porque Corea del Sur en bloque abajo no te va a tirar un fuera de juego, no se van a arriesgar, creo yo, tiene que ir hacia el segundo palo, tiene que ir al palo opuesto donde está la pelota para tratar de arrastrar a los centrales. Kwon, o Kwon, como se diga, va a estar mirando a la pelota, va a estar mirando a Diarrascaeta, con Cavani a su espalda. Esto es en el segundo palo. Y ya veis que con un simple movimiento, con tratar de confundir a la defensa, lo vamos a poner en amarillo, fijaos lo que se abre aquí. Evidentemente, ese espacio va a estar muy cubierto por Son. Kim se va a tener que cerrar, porque hemos puesto a Darwin Núñez algo más suelto, ¿verdad? Con Olivera doblando por aquí. Y este es el partido. Este es el partido. Son no va a saber si salir y liberar, si ir a marcar y, por lo tanto, también liberar que Diarrascaeta progrese con la pelota hasta la mitad contraria. Wang se tenga que meter por dentro. Bentancur gane altura. Y para finalizar, tenemos efectivamente lo que todos estábamos esperando. La diagonal interior de Fede Valverde hasta ese punto donde pueda conectar perfectamente un pase de Arrascaeta y poner la pelota ahí para una entrada de Valverde. La parte complicada de este plan de juego es la de Cavani. En algún momento los coreanos se van a dar cuenta de esto. Entonces, cuando se den cuenta de que Cavani verdaderamente se está desmarcando al contrario de la jugada para liberar espacios, lo que puede ocurrir fácilmente es que terminen por soltar a Cavani. Al final se van a dar cuenta. Perfecto. Cuando eso ocurra, o como alternativa al plan, porque al final tampoco hay que insistir constantemente con lo mismo. Uruguay no puede simplemente tratar de pasar la pelota entre Valverde, Bentancur, vecino de Arrascaeta, Bentancur, vecino de Arrascaeta, Olivera, Núñez, Arrascaeta, vecino. No. Ese no es el plan. Eso es lo que quieren los coreanos. Que bordees el muro defensivo. Bien. Hay que tener en cuenta que, insisto, son jugadores muy disciplinados. Wang va a estar aquí, Kang In-Li va a bajar como si fuera un lateral. O sea, va a haber un equipo solidario, un equipo disciplinado. No un equipo defensivo, porque en cuanto que Corea del Sur recupere, vamos a ver contra golpes y vamos a ver un equipo que por fase se puede, a lo mejor, incluso hacer dueño de la pelota en alguna fase del partido. Pero me parece que lo fundamental, lo que se tiene que entender para este partido es que los partidos de la Copa del Mundo no se ganan en los primeros 10 minutos. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer Diego Alonso es montar su propio bloque defensivo, su caja fuerte del banco, que es vecino, Jiménez, o mejor dicho, coates por fuera, Jiménez, un poquito más por aquí, y Varela. Muy importante. Muy, muy, muy importante. Valverde puede hacer esto y puede hacer esto, y tiene gasolina suficiente como para hacerlo constantemente. Ahora, donde el partido se vaya complicando, donde se necesita un poquito más, donde todavía no se ha conseguido asaltar el fortín que representa, en este caso, la defensa de Corea del Sur. Ahí sí, Varela tiene que soltarse y, bueno, si ahí tiene que caer vecino un poquito más, o incluso hacerle un marcaje más individualizado a Heo Min Son, se acepta para que Varela sea capaz de dar amplitud por esta parte del campo. Pero los laterales de Uruguay no tienen que estar arriba constantemente, porque el juego de Uruguay no es un juego de tenencia de pelota y de dar cuatro vueltas a la jugada en ningún momento. Se tienen que hallar los espacios. Si se quiere que Valverde participe en la jugada, la jugada tiene que salir de aquí para forzar a que todo el equipo de Corea tenga que bascular, aunque sea un poquito, y eso traiga a Valverde al centro simplemente por la inercia de la jugada. Si se quiere que sea de Arrascaeta, pues al contrario, que bascule Corea hacia acá, con Cavani si queréis más como boya, las entradas de segunda línea de Darwin Núñez y ahí ya de Arrascaeta cae un poquito más al medio simplemente por el devenir de la jugada. Yo creo que es un partido complicado y que este centro del campo les puede venir bien para lo que se propone en este partido en particular. Pero claro, insisto, si no se da como estamos esperando, si a lo mejor la selección uruguaya no está encontrando los espacios que necesita, ahí sí. En un determinado momento se puede ver de realizar a lo mejor otro cambio, de meter otro jugador más ofensivo. Pero bueno, de inicio esto es lo que yo creo que tiene que haber. Valverde, Pentancur, vecino, de Arrascaeta. Yo creo que luego de la cruz va a tener participación, porque me parece que es un jugador ideal para lo que propone Uruguay, pero quizá este primer partido inaugural no sea el escenario yo creo más idóneo para Nico de la Cruz y sí que lo sea para de Arrascaeta, que al final nominalmente va a jugar en manda. Pero si se da el partido como yo creo que se tiene que dar, visto lo visto de Corea del Sur, tiene que estar muy metido adentro, entrar en muchas combinaciones con Pentancur, con Valverde y ya os digo, disparar. Disparar. Si la jugada empieza sobre la banda izquierda y viene a la derecha y luego vuelve a la izquierda, ahí hay que disparar desde donde sea. No hay que entrar en el juego que le conviene a los equipos de bloqueo bajo, en estacionarte, vamos ahora para allá, luego volvemos. No, hay que ser fieles al tipo de juego que se tiene, que es un juego vertical, es un juego espectacular en muchos sentidos, es un juego físico, exuberante, donde las principales herramientas sobre el terreno de juego, ya lo estáis viendo, a pesar de Heo Min Son, a pesar de Kang In Lee, las tiene Uruguay y eso lo tiene que hacer valer. Y por último, donde no se pueda, donde el partido no se dé, donde se está en un 0 a 0, no hemos podido penetrar, ahí yo creo que no hay que descartar algo que es muy importante. Los centros. Me parece que son un arma muy interesante, esos centros al segundo palo. La defensa de Corea es buena por arriba, porque son además, son grandes y son buenos rematadores, pero no los centros porque digamos, bueno, metemos a Darwin Núñez, metemos a Cavani y venga balones al área que alguno entrará. No solo por eso, sino porque una vez que pones el balón en el área, una vez que el balón está volando, puede pasar cualquier cosa y ya estamos viendo que el VAR está pitando lo que sea, cualquier roce en la mano y que no solo eso, sino al poner el balón en el área y al trazar un desmarque donde puebles el área, donde pongas aquí a Darwin Núñez y a Cavani y ya habéis visto de nuevo y como estábamos resaltando antes, ¿verdad? El espacio que aparece es que es automático. Y aquí es donde creo que Uruguay tiene que saber aprovechar, tiene que saber jugar sus cartas, las llegadas de segunda línea de Valverde, de Arrascaeta, de Bentancur, ¿verdad? Y luego, bueno, cuando se pierda la pelota, lo que siempre decimos, hay que ser clínicos, hay que hacer faltas tácticas. Este es el último punto que a mí me gustaría resaltar hablando del centro del campo de Uruguay y en la fase defensiva, que me parece que es fundamental y no nos podemos olvidar de ella en ningún momento. En un ataque organizado donde Uruguay pierda la pelota, visto lo visto, ya lo digo, en los partidos que he visto de Corea del Sur y sobre todo los que hemos visto y mucho a varios de los jugadores coreanos, lo que creo que puede ocurrir no es un balón al espacio directo total donde yo os diga, bueno, el sector peligroso para Uruguay es el que hay detrás de la espalda de Coates porque te van a poner ese balón y bueno, y Juan puede... No, o no debería. Lo que puede pasar es que al salir rápido pillen a Uruguay mal parado, entonces cuando se pierda la pelota, vamos a suponer que la ha perdido, por ejemplo, Darwin Núñez y que está en posesión de Kwon. La pelota la acaba de recuperar, ¿no? Bien, en ese punto lo que tiene que hacer Uruguay es distinguir el campo entre dos zonas. La zona que me interesa y la zona que no me sirve para nada. ¿Cuál es la zona que me interesa? Es la que vamos a señalar en amarillo. Esta. Bien, ¿cuál es la zona que no me interesa? Lo que os vamos a señalar en azul. ¿Veis? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque normalmente quien recupera las pelotas es un defensa central. Tiene que ser muy raro el caso de que aparezca un defensa central que en cuanto que recupera la pelota la controla y te pone un pase preciso aquí. Eso es muy raro. Es muy raro. Entonces, yo creo que en este caso lo que tiene que hacer Uruguay es poblar inmediatamente a la velocidad de la luz la zona que le interesa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Darwin Núñez, que está en este punto, tiene que venir a cortar este pase. Tearrascaeta tiene que venir a cortar este pase. Bentancur corta este pase. Ya veis que no tiene salida ninguna. Lo único que puede hacer es romper la pelota donde va a caer en una zona que está evidentemente más poblada y donde Coates podrá cabecear, cortar la jugada y seguir jugando. Ya os digo, zonas que me interesan, zonas que no me interesan. Insisto y vuelvo de nuevo, si la recupera el número 20, a mí no me interesa lo que está haciendo el 3. A mí no me interesa lo que está haciendo el 11. Si es capaz el número 20 de recuperar la pelota y con un control poner un pase de 100 metros a la espalda que bata toda la línea y que le caiga a Wang, pues bueno, ahí hay que darle la mano al número 20 y pedirle el número para que lo compre mi club. Es lo único que podemos hacer. Pero es raro. Eso no se suele dar. Por eso, lo que se ha de hacer y recalco en esta idea es Cavani atrapado al número 4, Núñez atrapado al 13, Bentancur atrapado al número 6 y De Arrascaeta atrapado al 15. Aquí ya no hay más. Aquí la pelota es de Uruguay. Todavía no lo es porque tiene que o bien salir en conducción, cosa que no creo que vaya a hacer, o mandarla arriba para ver qué cae y es un reinicio de jugada. Pero claro, para esto necesitas cosas que Uruguay tiene. Necesitas inteligencia colectiva, necesitas buena mentalidad, necesitas disciplina y necesitas confianza. ¿Por qué? Porque donde, por ejemplo, De Arrascaeta no llegue al pase, la jugada ya ha salido. Bien. Donde Bentancur se confunda y dude, la jugada ya ha salido. Bien. Entonces, esto es fundamental. Y es uno de los aspectos que diferencia de manera más clara a los equipos buenos de los mejores equipos. Y es un aspecto que dominan todas las selecciones que quieren ser protagonistas. Presionar arriba y hacerlo con mucho sentido. Y cuando te enfrentas a un equipo que se te mete más atrás, bloque medio-bajo, esto es la mejor manera de, en primer lugar, evitar que te hagan gol. En segundo lugar, recuperar la pelota. Y tercer lugar, comerles la cabeza. Porque a la tercera, que el que recupere no pueda salir porque está todo ocupado y la tiene que reventar. Y entonces Rochette sale, la para con el pecho y volvemos a empezar. Afecta. Esas cosas importan y mucho en el futuro. Entonces, esto es un poco lo que os quería transmitir. Grabando, se ha ido la luz del día. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que Uruguay tiene muchas posibilidades de hacer un buen partido contra Corea del Sur. Estoy deseando que llegue este partido. Ya os he dejado un poco mi valoración sobre los centrocampistas de Uruguay y sobre lo que puede pasar en Corea del Sur, en este partido contra Corea del Sur. Y ya os digo, si os gusta el contenido sobre Uruguay, dejadme ese me gusta, suscribíos, compartidlo. En fin, lo que siempre os decimos. Dejadme en los comentarios si estoy de acuerdo, si no, si os gusta la valoración, si pensáis quizá otro centro del campo. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.